Asher Feingold nombre Yehudí una familia muy linda pero muy pobre Asher lo pasaba realmente difícil pagando los cuentas en el día a día y cuando llegó esta gran alegría esta gran simjá para la familia Feingold de casar a su hija su primera hija por casarse les tocó también un difícil momento cómo van a casar a su hija no tienen el dinero ni siquiera para el matrimonio más sencillo ellos con suerte les alcanzaba para comer entonces cómo van a pasar este momento difícil realmente no les alcanzaba y la comunidad misma decidió tomar la iniciativa y dijeron vamos a empezar a juntar el dinero vamos a empezar a pedirle gente que ellos ni sepan son gente que tanto los quieren todos gente muy quería vamos a juntar el dinero se entiende que no lo tienen y lo vamos a juntar y que tengan un matrimonio por lo menos suficiente para poder casar a su hija y la gente donó con mucha alegría y entre todos lograron juntar lo justo y necesario para poder hacer un matrimonio lindo sencillo pero lindo qué más se necesita somos aprendidos en estos días qué más se necesita mientras llegue el novio y la novia y haya un viñán y esté el rabino presente y tal vez la familia directa se puede hacer lo hemos aprendido se puede hacer dijeron vamos a hacer un matrimonio sencillo y llegó el momento del matrimonio que se acercaron todos a una muy linda jupada muy emocionante la gente muy alegre viendo a estos novios cómo lo lograron entre toda la comunidad sacar a estos novios adelante para que se puedan casar a la fiesta y la comida es un banquete como ni un otro matrimonio había visto de verdad después de la entrada había una segunda y tercera entrada antes del plato de fondo plato de fondo una cantidad de carne una cantidad de pollo una cantidad de todo lo que nos podamos imaginar de verdad que un matrimonio cinco estrellas es poco decir las mejores comidas all you can eat y el postre ni hablar y la gente viendo esto decía que familia más descarada dijeron que donemos dinero para la familia que no les alcanzaba se acercaron a pedir ayuda aceptaron la ayuda de la comunidad y mira la cantidad de dinero que gastaron en comida dinero que nadie acá gasta normalmente ellos que necesitan ayuda gastan esta cantidad ese dinero lo están gastando nuestro dinero nosotros donamos eso y la gente está increíblemente ofendida en el principio del matrimonio el padre de la novia había visto como todos nos saludaban con cariño y todo y empieza a sentir un poco de frialdad imagínense que horror en la jupada de su hija en el matrimonio de su hija empieza a sentir mucha frialdad de parte de mucha gente muchos invitados hay muchas caras extrañas viendo el baile de repente ya no está yendo tanta gente a bailar con los novios y no está seguro de lo que está pasando y después de escuchar un par de conversaciones entiende la gente está muy ofendida por el descaro de haber gastado tanto dinero en la comida y el hombre se acerca con el rabino dice rabino ayúdeme la gente está hablando muy mal de nosotros la gente me está viendo con cara muy fea y el rabino le dice si sé pero explícame qué pasó dice que es este banquete gigante este festín que se está haciendo pues dice rabino yo no estoy seguro dice yo nunca pagué para comida yo no tengo idea por qué está saliendo más y más y más comida eso no lo gasté yo dice yo no tengo dinero para eso no sé lo que está pasando dice el rabino dice esto es muy extraño entonces va a la cocina con la mujer encargada de todo el evento de todo el matrimonio de toda la comida del matrimonio y la mujer se le acerca le dice rabino el rabino le explica mira queremos saber quién pagó todo esto dónde está saliendo la mujer dice la verdad es que prefiero no contar le dice mira necesito que me cuentes porque la gente está hablando muy mal de esta familia le dice por favor no me digas eso no qué horror le dice ya yo te explico yo te explico le dice mis padres sobrevivieron la shohara le dice mis padres fueron sobrevivientes del locado muy difíciles y había un momento donde ellos sabían que les iban los habían pillado sabían dónde estaban y sabían que les iban a quitar la vida y la familia Feingold los padres de Asher Feingold se enteraron que ellos estaban en peligro no me pregunté cómo pero corrieron a buscarlos tenían un escondite los llevaron arriesgando sus propias vidas los llevaron al refugio que ellos tenían los escondieron los mantuvieron escondidos en ese lugar compartieron su comida con ellos comieron menos con tal de que ellos también pudieran salvarse y arriesgaron todo arriesgaron su vida y sus familias con tal de salvar a mis padres y la razón por la que yo estoy viva hoy en día la razón por la que yo vine a este mundo es solamente gracias a los padres de Asher Feingold y cuando yo supe que se iba a casar su hija yo pedí de una que por favor me dejen a mí hacer el catering todo muy discretamente quería que sea una donación algo lindo algo que no se enteren de quién vino y yo dije que yo le debo mi vida a ellos yo tengo que dar todo lo que puedo para que este matrimonio sea el más especial así que ellos no pagaron ni un centavo todo esto ha sido de un regalo mío para ellos por favor si usted podía aclararlo para que no sigan hablando mal de esta linda familia que tiene estos méritos tan grandes y el Rav se acercó al salón pidió la palabra delante de todo explicó lo que había pasado se pueden imaginar cómo se sintieron la gente de no haber bailado con los novios el día de su matrimonio no haber haber juzgado de uno no haber tenido un poquito más de paciencia decir a ver después veamos ahora estamos en el matrimonio vamos a alegrar y después preguntamos pero no darle el beneficio a la duda no decir tal vez hay algo en esta foto que no estamos viendo Baruj Hashem el Rav se acercó y aclaró la situación imaginemos qué hubiese pasado si esto nunca hubiese sucedido qué hubiese pasado si el Rav no hubiera intervenido no se hubiera metido a la cocina si la señora no hubiera estado ese día personalmente para explicar la historia nunca se hubiese sabido la verdad y esta es la actitud que tenemos que tener cuando escuchamos algo mal o vemos algo mal del prójimo antes de saltar a juzgar antes de sentir que ya vimos todo ya tenemos la verdad ya sabemos lo que pasó primero decir puede ser que hay una foto que no estoy viendo en este momento puede ser que la foto no está completa si tenemos ese justo de juzgar para bien de dar el beneficio y la duda decir mira puede ser que no es entera la foto como la estamos viendo ahora mismo lo mismo pasa con nosotros cuando llega el momento de nuestro juicio cuando allá arriba toca el momento de tomar decisiones para nuestras vidas personales allá arriba dice esperan un minutito esta persona siempre juzga para bien esta persona siempre busca el bien en la gente tenemos que hacer lo mismo tenemos que ver el bien en esta persona tenemos que juzgar a esta persona para bien tenemos que buscar hasta el último mérito que esta persona sea y decir mira es verdad que hizo esto pero también él siempre es bueno no lo hizo con mala intención inmediatamente se juzga para bien también a esta persona que tengamos el mérito a través de esto traer amor dentro de nuestro pueblo amor dentro de Israel y realmente siempre darnos unos a otros el beneficio la duda juzgarnos para bien muchas gracias a todos muy buena semana Shavu a todo mi obra Shavu Shavu